Tomará mi alma, eso implica sanar. Se encuentra tu alma enferma en este momento, Dios te recuerda que Él mismo confortará tu alma. ¿Te sientes perdido? Nuestro amoroso Señor te espera para confortarte y fundará valores de aliento mediante la Biblia. El Salmo continúa diciendo, me guiará por sendas de justicia, por el amor de tu nombre. Eso se llama guiar. Tengamos siempre presente que las sendas de justicia no son siempre caminos tapizados de rosas y fragances flores. Algunas veces sucede que el camino es empinado y sinuoso. Pero si empinado es, el pastor ama a tus ovejas a todas por igual. Amén. 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 Amén.